¡Hola amigos del canal Random! En vista de que Sylvester Stallone ha ganado el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto, hemos pensado en hacer un Top 10 de videojuegos basados en personajes que ha interpretado Sylvester Stallone. No es que sean los mejores, pero hemos cogido 10 porque nos gustan estos 10, así que ¡Adelante! Comenzamos con Rocky Super H Unboxing de 1983 y únicamente salió en el sistema Coleco. Es posible que algunos de vosotros no conozcáis el sistema Coleco, quizás porque no habíais nacido en aquel entonces. Como veis, los gráficos, el sonido... Bueno, pues hay que recordar que es un juego de 1983, no se puede pedir mucho más. Está basado principalmente en Rocky III. El primer adversario es Cluberland. Ya sabéis, el Mr. T, el M.A. del equipo A. ¡Quedaros con esta intro! Rambo, salido en 1985. Este juego tuvo varias versiones. Las versiones de Spectrum y Abstran eran prácticamente iguales, eran ordenadores de 8-bit. También había una versión para Master System que era totalmente distinta a la de los ordenadores de 8-bit y que se parecía a juegos clásicos de arcade como Comando o Ikari Warriors. ¡Cobra! Este título es de 1986. Solamente salió para ordenadores de 8-bit. Tenemos los ejemplos de Spectrum y Astra. Y bueno, el juego era simple, íbamos dando cabezazos. Un poco extraño, yo no recuerdo en la película que John Cobra diera cabezazos, ¿no? Pero bueno, ibas dando cabezazos, te ibas luego con la chabala e ibas pasando por 4 niveles. ¡Rocky! Así, a secas. De 1987. Solamente salió para Master System. Aquí podemos entrenar a Rocky y luego meterlo en el ring. Ahí, directamente contra Polo. El nivel de gráfico, de jugabilidad, de sonido, pues es bastante superior a los anteriores, ¿a que sí? Rambo 3. Este juego pues también salió en varias versiones. Spectrum, Abstran y Master System. Y bueno, también eran distintos entre sí, el de Spectrum y Abstran, pues eran prácticamente iguales, como suele pasar. Y en estas versiones había que rescatar a General Truman y escapar. La versión Master System era directamente una copia descarada del Operation World Arcade. Cliffhanger. También conocido en español como Máximo Riesgo. Y bueno, manejamos a nuestro amigo Estalones. Por la nieve, escalamos montañas, damos golpes... Lo típico que ocurre en esta película. Demolition Man. También salió para Super Nintendo y en el mismo año que Máximo Riesgo, en 1993. Este juego es directamente de acción. Bueno, avanzamos hacia un lado, matando a todos los que nos encontremos. Aparte de ser un juego de acción lateral, cambia la perspectiva y nos muestra un tipo de juego igualita que el clásico Alien Syndrome. Juez Dread es también un juego de acción, pero mezcla una parte de puzzle. Recoger objetos, abrir puertas y también enemigos finales. Nos vamos a 2007 para encontrar la versión de PSP llamada Rocky Balboa. Hacía mucho tiempo que no se volvía a sacar un juego de este personaje. Y bueno, tenemos una versión bastante digna. Y aquí en las imágenes que os muestro podéis ver cómo le calentamos los hocicos a Spider Rico. Quiero terminar este top con un juego que salió en 2014, llamado Rambo. Rambo salió para PC, Xbox 360 y Playstation 3. Y bueno, no pasará la historia de los videojuegos. Bueno, sí, por ser un juego bastante malillo. Teniendo una gran licencia hicieron el juego que hicieron. El control, bueno, pues es pésimo en consola. En PC es mejor. Pero oye, que la música te mete en la acción y al final te consigue entreteniendo. Pero reconozcámoslo, no es un buen juego. Espero que os haya gustado el video. Si os ha gustado de verdad, dadle a like, suscribiros que es gratis. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!